¡Hola Pumas, Pumafiteros y Pumafiteras! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más que la Dirección General del Deporte Universitario, preparado con muchísimo, muchísimo cariño para todas y todos ustedes. Yo soy Angélica y yo soy Daniela y es un gusto estar aquí en una transmisión más de Gimnasia Estática. ¿Cómo están? ¿Cómo inicia la semana? Oigan, bienvenidas y bienvenidos a todos aquellos nuevos estudiantes que hoy inician su carrera en la UNAM y a quienes ya llevan avanzado algún semestre y que están retomando. Felicidades a todas y todos y que sea un exitoso inicio de semestre. Estudien mucho. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenida, Sofía. Bebés universitarios, sí, bebés universitarios. Muchos ya vienen de la prepa y muchas son Pumas desde hace... Desde la CUN. Pero ya entrar a la CEU, a las FES, a las ENES, a las... A cualquier cambio universitario. Exacto. Es diferente. Y es motivo de un orgullo diferente también. Exacto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, por ejemplo, estaba viendo las noticias y mientras sacaban, no sé qué hay... La CUN o yo qué sé, abajo del cintillo. Hoy inician clases en la Universidad Nacional de aquí y yo. ¿Cómo noticia? Sí, en el RAAR y en todos lados, los y las anuncian de que hoy regresan a clases. Y pues, bueno, también regresó el tráfico. Ay, sí. Oigan, entrar a CEU hay más tráfico que... Desde, sí, periférico a la hora pico, no tiene tanto tráfico. ¿De verdad? ¿El circuito de Ciudad Universitaria parado? Bueno, tú porque vienes en moto. Sí, pero ni... O sea, no, el circuito no te da para... Para maniobrar en moto. Porque ese moto viene así. Ajá. Y ya sabe, también, como en el Insurgentes, ahí metiéndose por el carril del Metrobús. Salgan a tiempo. Salgan a tiempo. Si ya sabe, si ya sabes que va a haber más tráfico, sale a tiempo. Ni modo. Claro, respetemos y concienticemos y comportémonos como universitarios y universitarias, haciendo caso a las señalizaciones, que incluyen los pasos de cebra, los semáforos, los carriles destinados para el Pumabú solamente, y todas esas cosas que ya saben, y que va a hacer que la convivencia día a día sea mucho más armoniosa. Bueno. Hola, Gabi Balbuena, ¿cómo estás? Ya, ya, no pudimos ir. Nos atravesaron un montón de cosas, pero... Eso es todo. Todo se nos atravesó, todo, 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 todo. Todo lo que te puedas imaginar, todo. Pero esperamos pronto ir a visitarte. Nos da muchísimo gusto verte conectada. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Feliz semana también para ti. Hola, Javi, ¿cómo te va? Feliz inicio de semestre, profesor. Ixchel, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa cadera? ¿Cómo la sentiste? La rutina, el fin de semana, te costó trabajo, la sentiste bien. Al día siguiente, ¿cómo amaneciste? Hoy también es una rutina facilita, tranquila, para empezar a condicionarnos, para que no tengas ningún problema al hacerla. Hola, Chío, ¿cómo estás? Guadalupe Paulín Domínguez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo cariñoso. Ah, no, está Valentina. Qué bonita playera, dice Chío. Pues, la tuya, Chío. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Marmar, qué gusto verte conectada. Un abrazo a ti y a tus cachurritos. Y pues, bueno, para la rutina del día de hoy no necesitan más nada que su cuerpo escultural. Y si van a trabajar en posición sedente, pues su silla, si es de rueditas, no olvides ponerle el seguro para que evitemos riesgo de accidente. Esperen, la voy a cambiar porque está bailando. O una que esté fija y que no baile. O pongan una canción así guapachosa. Que la bailen. Pues sí, para que vaya ritmo. Hola, Mar, nos da gusto un montón que te hayas conectado. Lamentamos también un montón que tengas problemas en cadera, pero sí, es muy importante que te atiendas, no lo dejes pasar. Esperemos que no sea nada grave y que te recuperes pronto. Muchas gracias por escribir. Súper, Iche. Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, lista para la rutina de hoy. Saludos a la coach Valentina, dice Chío, es intenso. Ángeles y Cala, besos, no se escucha bien, dice. Me gusta venirse al día con ustedes, a ver. Muchas gracias. Pues súbele. Sí, sí, sí. Pues súbele. Bueno, todos ustedes también lo tienen en mute. En mute, pues sí. Pues vamos a empezar a calentar. ¿No tenemos un musical, no? Tanta, te canto, este... Ahí va, ahí va. Como estamos en curso de verano, están todos... Una tetera. Una cuchara. Y un cuchara. Un plato hondo. Un plato llano. No. Tenedor. Pregúnteme, pregúnteme qué canción. A ver, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca. Movemos nuestra cabeza de lado a lado. Llevo en mi oreja hasta mi hombro. Son lentos estos movimientos. Aprieta el abdomen. Y hace... Ahora voy a voltear hacia la derecha, intentando que mi barbilla llegue hasta mi hombro. Y luego hacia la izquierda, con la canción de ping pong, que voy a cantar la maestra. Ping pong es un muñeco guapo y de cartón. Taba la carita y pongo la vuelta a la boca. Llevo mi cabeza hacia arriba y con mi barbilla hacia el pecho, con cuidado. Preguemos de marfil. Porque ves. Pones así. Con la canción. Vamos a abrir nuestros hombros a las orejas y regresa al ritmo de Witsui-Sara. Witsui-Sara, el pelo de Witsui-Sara. Con la lluvia y se la llegó. Ahora uno y uno. Salió el sol, se secó la lluvia, y encibida, y encibida, y encibida, Otra vez subió. Al frente, circulo al frente. Sofía, por favor. No hay música, ya no hay circulo al frente. Un circulo al frente. Dale. Coordina. Que la música está excelente ¿Puedes seguir? ¿Qué otra vez? A la vez ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¿Qué más es como que es esa? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? ¿Ahora cierro piernas? ¿Por qué no? ¿No te la sabes? Esa hasta se va a ir a las fiestas de grandes De grandes ¿Cómo no? No puede, búscala ¿Qué otra yo? Viene de los animales El elefante Ahora levanto aquí Hasta donde puedo El elefante atrás Caminar hacia el costado Caminar hacia el costado Y yo ni bicicleta Voy para el otro lado Eso ya es como para Para Valentina Eso ya es como para Para Valentina Porque implica coordinación Ajá Ahora péndulos De lado Valentina bien coordinada En el caso de estar sentado Sentada Desde la cadera Tienes de dos Eleva primero tu pierna Extendida Y ahí abres Y vuelves a juntar Si no Nada más Abres hacia un lado Y luego hacia el otro Procurando que la pierna Que se quede en medio Se quede bien A ver Intenta Hacer pasitos chiquitos Como así el frente Y regresas Es decir Si estás sentado Sentado Va a funcionar Algo así Y regreso Activamos mucho Los esquetibiales Los femorales En el caso de estar De pie Secciona un poquitito Tus rodillas Un poquitito Nada más Y ahí pasitos Hacia el frente Y pasitos Hacia atrás Hacia el frente Con cuidado Y hacia atrás Este ejercicio Si pasas mucho tiempo Sentado Te ayuda Sentada A la buena circulación En tus piernas Si de una vez No vaya así Manos en la cadera Intenta Ir hacia el frente Si estás trabajando En silla Echa tu espalda Hacia atrás Y regresa Frente Tu espalda está derechita Aprieta el abdomen Espalda hacia atrás Intentando llegar A tu espalda Y luego hacia el frente No, esta Esa de apoyo Alineada El apoyo Con el resto De la espalda Bien Eso Ahora del lado Me intento Como Si quisiera Tocar con mi manita El piso Si estoy trabajando En silla Bueno De pie también A tu lugar De pie ya no De pie ya no Me dijeron que tienes El cabello muy largo Ya Si Mami si que te lo puedo Pero es que luego Ese del cabello tan largo No me gusta Muy Tengo que te acuestas Y te atoras tú solita Y tú no te puedes parar Ahí es el cabello largo Es el cabello largo Si Hasta donde lo tenía Hasta acá Como Daniela ¿Cómo? Ajá No 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 Antes de estar aquí Nosotros ya Vamos a Bueno 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 Buenísimo No Acá Acá tenía Tiene Acá Acérquense Toma agua Toma agua Recuerden que ya Las temperaturas Están un poquito Altas Y a pesar de que haya Lluvia Un poquito de viento Es importante Mantenernos Con un buen nivel De hidratación ¿Cómo? ¿Cómo van? Bien Recuerda que estas rutinas Se quedan grabadas En la página De Deportional Están en Youtube También Y no es necesario Que la hagas Toda Si no tienes El tiempo Para hacerla De un jalón Puedes ir agarrando Uno o dos ejercicios Que son Unos minutitos Cinco minutitos Haces el ejercicio Vuelves a tus actividades A trabajar A Barrer A cocinar A lo que sea Y después Después de una hora Dos horas Vuelves a agarrar Otro par de ejercicios Y así durante todo el día Hasta completar la rutina Y Esto nos va A hacer que Nuestro cuerpo Se mantenga En movimiento Ayuda a la circulación Como ya les dijo a Angie Se lubrican las articulaciones No se Nuestros músculos Se mantengan en movimiento Porque no es lo mismo Estar solamente Ay es que yo Me la paso barriendo Y decir sí Pero tu cuerpo Ya está acostumbrado A esos movimientos Necesitamos Exigirle a nuestro cuerpo Nuestros músculos Y articulaciones Que hagan otro tipo De movimientos Y estos son Pues muy buenos Y los puedes hacer Durante todo tu día Por dos ¿Qué les iba a decir? Que sí Bueno pues ya Vamos a Empezar a trabajar Nuestra rutina De hoy está enfocada En la movilidad general Vamos a empezar A hacer un poquito De movimientos Para retomar el ejercicio Recuerden que Estas semanas Todo un mes Aproximadamente Hacemos un curso Propedéutico Para que podamos Recuperar La condición Que teníamos Antes de las vacaciones Porque no es lo mismo Como dijo Dani Hacer ejercicio regularmente Y luego en las vacaciones Bueno pues más o menos ¿No? Entonces Empezaremos Sencillo Haremos un trabajo Cofarcaudal Y ya empezamos Y ya empezamos Con movimientos De nuestro cuello Entonces Si tú sufres De dolores de cabeza Que vienen como De la parte de atrás Puede ser Que estás tensionando Mucho Los músculos Del trapecio El broncoide Y eso Entonces Lo que vamos a hacer ahora Nos va a ayudar A relajar Un poquito Esa zona Y si quieres Después te puedes dar Como un masajito Aquí Y vas a ver Como tus dolores de cabeza Mejorarán considerablemente Entonces Si no mejoran Vayan a ver un médico Vamos a intentar Llevar nuestra Borbilla al frente Y luego Hacer papada Borbilla al frente Y papada Claro Si su cuello Se va Ay Entonces Borbilla al frente Vamos a trabajar Por repeticiones No tiene que ser rápido No tenses los hombros Nada más quiero decir Que acá la hizo la rutina Porque Valentina le dijo La primera vez Primera y única vez En tres años Que hacemos transmisiones Que cada También También en mi casa Todas y todas Hacieron la rutina Porque estuvo La maestra Valentina Ahora No se te está Moviendo la cadera Ni lo supo Intenta que todo el movimiento Haya solo de tu cuello Fueron más vídeos Que Otras de 16 años Que llevamos aquí Dando clases Esforzándonos Dale Entonces No sé No sé No puedo hacer ese movimiento Tampoco La maestra tiene un huello Taxo Mucha papada Antes no dijo 24 Ya Pasa Cambio Hola Mariana Franco Hola mi Juanita Recuerda que si estás En posición sedente O te sientas Bien recargada O recargado En el respaldo Sin estar encorvada O encorvado O te sientas En la orillita De la silla Manteniendo Tu abdomen apretado De igual forma Derechito Derechita Pero no Esto es así Toda chueca O chueca Ok Leti Martínez ¿Cómo estás? Saludos a nuestra querida Comunicidad del CEPE Vea las clases Lunes y viernes Está Joali Ahí Y pueden hablar De chavillos Bueno Siguiente Vamos a hacer Ahora movimiento De lado a lado Entonces Aquí Y aquí No estoy Juntando mi oreja A mi hombro Sino que voy hacia un lado Y hacia el otro Lo más que pueda Ok ¿Listos? ¿Listos? Salud Ahora tampoco estoy girando Sí Pues es que Vean Vean el movimiento Parece que no se mueve Está muy fuerte Me estoy esforzando Ya Seis Por eso se abren más mis ojos Siete Ocho Uno Diez Vamos a aumentar Tres Dos Tres Catorce Tres Y siete Y siete Quiero decir También la maestra Porque justo Tiene Si han visto Beetlejuice Si no Veanla Búsquenla En la escena Sala Exacto Donde sale Beetlejuice Está como En una serpiente Y tiene un cuello Así Así También la maestra Yo no No Mi cuello Oye Ya van a seguir Entre los dos Por fin Por fin Por fin No sé No Pero Me esfuerzo Lo hago Y movilizo Mis articulaciones Vamos a trabajar Ahorita un poquito De trapecio Así como lo hicimos En el calentamiento Vamos a subir Nuestros hombros Pero Vamos a acompañar Con el movimiento De brazos Intentando que Nuestros codos Pasen la línea De nuestros hombros Subo Pero mis manos Se quedan abajo Y regreso Entonces subo aquí Y regreso Acuérdate que el trapecio Es un músculo En forma de diamante Que va desde los hombros Y hasta casi La parte baja De la espada Entonces Hacemos 12 repeticiones De este No me estoy balanceando Tampoco ¿Estás listo? Salgo Bajo Subo hombros Y brazos Bajo Les uniré Que ejercite papá ¿Qué dice mi esponita? Más tarde lo hace Pero mientras nos acompaña Estás de vacaciones ¿Qué dice mi esponita? Saludos a Fanny Que también se me gustó De vacaciones Ocho ¿Cómo le fue a sus exámenes A Fanny? Muy bien ¿Qué dice? ¿Sí? Saluden a la licencia Que ya anda Contestándoles Todos sus comentarios Vamos a hacer Un poquito de movilidad De tórax Ahora intentaremos Juntar nuestros hombros Entre sí Y después Juntar nuestras alas Entonces Se ve de frente Como lo está haciendo Dani Y después Se ve así Que se vea Que tus escápulas Que tus homócratos Se juntan entre sí Siente cómo jalan Y cómo tu pecho abre Para poder hacer ese movimiento Y después Cómo se contrae A nuestra maestra Marce Vázquez ¡Ah! Hola maestra Marce Vázquez ¿Cómo estás? Tomamos un curso Súper 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 bueno Con ella y con la maestra Ale De generalidades En las lesiones deportivas Y la rehabilitación Si gané cuatro Sí, puede Ah, yo no había empezado Ah, bueno Si pueden En algún momento Abrirlo Para la comunidad En general Está súper bueno Siete Está súper bueno Con los diez Nueve Estoy apretando el abdomen En ningún momento Tengo La pancita suelta Dos Dos Lo bueno es que nadie trae No trae el audífono Si no ¿Se escuchó algo? Sofía No Veinticuatro Muy bien Ahora Ahora vamos a trabajar Un poquito de movilidad También del tórax Pero entonces ahora Lo que hicimos El movimiento del cuello Hacia un lado y hacia el otro Vamos a intentar Ahora hacer Como con nuestra espalda Yendo hacia un lado Y hacia el otro Más que empujar la cadera Intenta que tu cadera Se quede fija Y entonces como que Como si intentaras Agarrar algo aquí Y luego intentaras Agarrar algo aquí Y ¡zas! Exacto Como ese movimiento Que hacemos Cuando estamos aquí Abrimos la A la cena Y dices Ah, ya está Ya está la miel Y no te mueves Así Te quieres ahorrar el esfuerzo Te quieres ahorrar el esfuerzo O si fueras portera De la selección mexicana De fútbol de playa Y entonces viene un balón aquí Y ya te dio flojera Moverte Y entonces Ataca Te dio flojera Pero me dice que diga Viene más rápido Capitura de elección Tu buen efecto Te intentas Te dices Listo Así es ¿Listos? Salí Listo Uno Dos Tres Tres Cuatro Aquí Ahora no estás girando Los hombros Pero Ay, ya, ya Está marrón Que me estás Tres Tres Y también el abdomen Dos ¿No se anda como rico? Como que sí Tres Ten cuidado con esto Six Shell Si no tienes restricción médica Hasta donde quede Ocho Veinte Últimos dos de cada lado Uno Dos Uno Dos Listo Súper Ahora vamos con movilidad de cadera Vamos Si estás sentada Sentado Intenta irte hasta la orillita del asiento Si es que ya tienes el video para hacerlo Si no Puedes hacerlo Un poquito más Recargaron el respaldo Como a la mitad Pero no tan atrás Porque entonces Va a impedir eso Que hagas un movimiento adecuado No dijimos que estaban con nosotras Sofi Hola Y David Hola Y César Que si traía audífonos Entonces ya no podemos cumplir Entonces Más hacia la cadera Voy a intentar llevar mi cadera hacia el frente Con mucho cuidado Apretando el abdomen Dando soporte Con todo el cinturón Eh Abdominal Abdominal Y regreso Ok Vamos a 24 Hasta donde pueda Sikshin Dos Tres Cuatro Cinco Tres Respira Domen contraído Ocho Dos Dos Tres 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 Vamos también Con movimientos de flexión de cadera trabajo de abdomen bajo y el cuádriceps que colabora también para que podamos subir la pierna vamos a estar derechitas, derechitos si quieres recargarte completamente del respaldo está bien pero siempre tus hombros bien echados hacia atrás la espalda no se te hace concha y tu abdomen bien contrario y lo que vamos a hacer ahí es elevar nuestras rodillas lo más que podamos al pecho y regreso si no tienes restricción y shell puedes hacerlo hasta donde puedas y quien también ha tenido alguna cirugía de cadera alguna prótesis en el acetábulo, en la cabeza del fémur y así, a veces tienen restricción para subir o para hacer rotaciones de cadera entonces hasta donde puedan ¿cómo la tenías? rotaciones de cadera al principio les prohíben hacer rotaciones de cadera para que no se les vaya a insertar nada pero si ya no tienen restricción ya, exíjanse un poquito ¿listos? alternamos piernas subimos nomás que podamos lo que está subiendo es la extremidad inferior hola Ceci, ¿cómo estás? ya le me hecha acá ¿y eso? ¿cómo está usted? qué gusto saludarla también en tu espalda control acuérdate que lo que subes es la rodilla controlo para subir y para bajar nueve baja lento movimientos el exenso y con el momento de bajar con los diez con los diez maestras controla 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 tu propio ritmo al movimiento ocho cuatro cinco dos tres y último veinticuatro vamos a tomamos agua ¿cómo están? ¿cómo van? está tranquilito, ¿no? eso, eso oiga, no se siente más calor, ¿sí, no? ya se siente más que la semana pasada ¿pero va a llover? ahorita vemos en la ranita de gobierno ¿cómo van? vamos a rodillas a piernas estamos en piernas, sí vamos a seguir un poquito con la flexión y extensión de cadera y lo que vamos a hacer es llevar nuestra pierna adelante y después hacia atrás en el caso de estar sentados sé que es un poquito más complicado el movimiento y lo único que vamos a hacer es subirla lo más que podemos y bajarla ¿ok? hasta el piso ¿ok? entonces aquí supongamos que nuestro movimiento en el caso de estar sentados sentados empieza a la mitad entonces de ahí todavía lo vas a subir lo más que puedas y la parte de la reversa digamos será bajarlo hasta el piso ¿ok? es que la reversa es este movimiento así y el reverso está más difícil pero nosotros podemos está más difícil porque implica mucho más control en el avión de la pierna 10 porque ya vi que sí pusieron atención claro que pusieron atención sí su punta de su pie tiene que estar viendo hacia su cara para proteger su rodilla y que no esté guanga ahí para todos en caso de que todavía no tengas tanta fuerza para mantenerlo aquí lo vamos a hacer desde el piso y la reversa regresa hasta la flexión ¿ok? empiezo estiro voy arriba regreso lento y voy atrás si esto ya está muy fácil ya podemos mantener aquí elevar más bajar ¿ok? sí sí bueno empezamos con la pierna derecha casas uno controlo dos cuando voy atrás en el caso de estar de pie aprieta bien el glúteo para llevar la pierna atrás y no estés trabajando con la espalda aprieta abdomen aprieta glúteo no me voy hacia el frente lo que estoy obligando a subir es a la pierna siete ocho controla nueve diez doce doce trece catorce ya nos pasamos porque eran dos dos sí porque eran veinticuatro bueno quince ahora somos quince de los dos piernas de modo de modo de modo de la pared que queremos más chuecos más fuerte de lo que del otro ¿listas? ¿listas? sí tal uno tres dos ese controlo hasta donde pueda subir cinco 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 ¿vale? ¿quién? once última si no porque vamos a ir hasta quince no, esto es cierto última de las que deberían de ser pero ya no ¿cuáles de? ¿cuáles sí? quince exacto de las que sí eran pero ya no son pero bueno sí pesados sí entonces ahora sí un poquito de rodillas en el caso de estar sentadas o sentados si es posible que deslices tus pies en el piso estamos trabajando sin movilidad de de rodillas pero también mucho y tomar el esqueleto ya del momento de jalar para regresar los pies o sea esta parte la parte de atrás de la pierna trabajan un montón cuando jalas hacia atrás si te cuesta mucho trabajo tienes ahí estás en tu casa ponte una jerga y ya por ahí limpias este cacho aprovecha vas moviendo la silla y ya trapeas así tus alas tu recámara en el caso de estar de pie vamos a llevar talones a las pompas sin hacerme así el frente que nuestra punta esté viendo hacia abajo y lo más cerca que puedas llegar tu talón a juntarse con tu punta empezamos listos si mis piernas jalo hace uno dos dos alternamos tres tres cuatro cuatro gracias aprieta el abdomen derechita derechito si mantengo me mantengo derechita derechito si estoy sentado sentada esto nos puede hacer mientras estás trabajando ¿verdad Shofi? como lo estoy viendo a Shofi que lo está haciendo porque está evitando un video salto ya no 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 todavía no respira 21 dale tres 24 cuatro ¿cómo van? bien ya casi acabamos ya no nos falta hacer un poquito de movilidad de nuestros tobillos vamos a hacerlo de corrida con el mismo pie y aguantamos ¿no? vamos a subir y bajar con el mismo pie circulitos hacia afuera circulitos hacia adentro y después cambiamos de pie ¿si? si ¿me parece bien? si me parece eleva 12 de cada uno si quieres en el caso de trabajar en silla puedes recargar quedarte completamente tu espalda en el respaldo y ahí hacer el movimiento que no se esté moviendo toda la pierna fija apretando bien el cuándiceps y ahí solo girando la articulación del tobillo ¿ok? si todavía sientes que elevar la pierna cuesta mucho trabajo puedes hacer puntas entonces elevar talones y puntas y regresar ¿no? ¿cómo estás? ¿no? ahí y elevo talón eso y elevo puntas y elevo talones ahí ok ahí está listo encontré el punto medio también encuentré el punto donde estás cómoda todo ahí sal si estás de pie también puedes elevar tal vez la sombra la sombra sal uno dos tres siente cómo se estiran los gemelos los chamorros cuatro cuatro está apretado tu cuádriceps seis siete ocho nueve diez once doce mantenemos circulitos hacia afuera uno dos tres un pesado bajo cinco tres siete ocho nueve uno otro dos otro bajo al otro lado uno dos dos tres cuatro ocho 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 once descanso y cambiamos de pie hola Jazz cómo estás felicidades por haber concluido exitosamente tus cien por ciento de créditos ya bien ya felicidades muchas felicidades muchas felicidades ahora quiere escribir otra batería dijo ya no me deja arriba y abajo un salón oh felicidades gracias antes ah felicidades bueno qué bueno sí no porque vivo en satélite no sé cómo ya pues quedaba ya todo la también círculos hacia afuera uno dos tres sí muy buena bueno no tan buena porque ¿te acuerdan ese programa que era la hueleja? la hueleja sí sí porque David es como el salón hacia adentro círculo ay qué bueno que te cambiaste a la facultad de ciencias políticas no pues ni tan bueno porque todavía tengo materias en acatlán uy qué malo no pues ni tan malo porque vivo allá en satélite uy pues qué bueno pues ni tan bueno porque el servicio no va acá en SEÚ así está cambio bien bueno ya acabamos así exacto así pero también César tiene como 12 años ¿no? ¿cuántos tienes? 12 y medio ¿cuántos tienes? ¿ya estás qué? de David no vas a estar hablando David con sus 25 y medio ¿cómo estás? camina la tejana ¿es tú? sí camina la tejana ¿cómo estás? saludos a tu mamá que ahorita está muy 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 aplicada la aérea en el gimnasio me parece excelente sí, muy bien sí, muy bien yo camina la tejana la está saludando la canción de los tigres del norte que ahorita están otra vez que ahorita están otra vez en el gimnasio ah, ok toda Lupe, Paulín gracias cansadas pero muy bien espero que sí la hayan hecho Lupe desayunando ahí su cafecito comparto saludos a Busa un abrazo muy cariñoso ya, ya solo le faltan servicios la titulación las prácticas y ya haz tu servicio con nosotros parece sí ¿no? o sea bueno, pues que ya se así al bosque con los animalitos del bosque aquí podemos poner animalitos del bosque aquí hay muchos ahorita asuntos de allí exacto piénsalo así piénsalo bueno, ya acabamos vamos a estirar vamos a juntar nuestras piernas extenderlas juntas hacia su cara y bajar hasta donde podamos deja caer libremente tu espalda tus brazos bueno, aquí no puede ser el servicio aquí con cuidado ¿tú te cuentas tus horas aquí? ¿tú ya lo hiciste tus horas aquí? ¿tú ya lo hiciste? ¿ah, pero tú ya lo hiciste? ya ah es que vos puse la pata es que no de esa manera pero vos puse la pata voy a lo otro ya libéralo ya libéralo sí, ya libéralo sí sí de frente la espalda está derechita igualmente Ixha bonito inicio de semana cuídate estás haciendo tus rehabilitaciones tus trajes tus beneficios ahí eleva los brazos al techo oigan, acuérdense que ya iniciamos hoy las clases de suma fiel presenciales ya en unos minutos ya vamos a estar allá en clases ya les esperamos un abrazo recuerden que si no tienen su registro de alberca tienen que volver a hacer su registro para poder ingresar a Pumapil y pues ya desesperamos aquí inhala profundo exhala otra vez inhala exhala última vez super profundo inhala ya no te damos olvides semprisas para este semestre que inicia y lento super lento es un aplauso a los maquiteros y a los maquiteras buen trabajo gracias por acompañarnos por escribirnos en el chat por hacer la clase con nosotras si no la has hecho y la vas a hacer al ratito avísanos como te fue recuerden que siempre contestamos todos los mensajitos aunque a veces después ahorita la contestación en vivo y todo hola nano cuando regresas nano y también saludos y abrazos a todos y todos los profesores que regresan que con el alma vienen a inician inician también a orientar a las chicas y los chicos en el camino del bien y de la educación si chío lo que pasa es que pues está en mantenimiento porque como no había semestre pues no pero en teoría ya hoy se libera ajá yo creo que se empieza a liberar ya estos días para que empiecen a hacer sus bueno Ale Filipini dice que el viernes había mandado su trámite y ya no estaba esperando que le respondiera entonces ya yo voy a estar este que tengas un excelente inicio de semestre Javi Gaby Balbuena un abrazo hasta allá Polacas está en paro Polacas está en paro Polacas está en paro no sabía sí 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 y bueno Sandra Simón un abrazo cuídense bonito inicio de semana todas y todos yo soy Daniela ella es Sophie adiós él es David adiós él es César de 24 años y yo soy Angélica muchas gracias por vernos tengan un feliz inicio de semana de semestre sean buenas personas bye bye Gracias.